Llevo 11 años en la empresa sin absolutamente ningún problema con nadie. Nunca jamás he tenido ni una incidencia en ningún parte, nada, absolutamente nada. Y solo por el hecho de pedir ropa de trabajo me han llevado a la situación de yo presentarme sin el pantalón correspondiente, pero con todo lo demás. Y eso ha derivado en que hoy me encuentro en la calle. ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! Estamos aquí en una concentración para acompañar con nuestro compañero Álvaro, injustamente despedido por esta empresa, con una represión total hacia él. Todo deriva de donde lleva mucho tiempo el compañero trabajando, solicitando ropa de trabajo. Ropa de trabajo que en ningún momento, durante los últimos dos meses, se le hacen llegar la ropa de trabajo. Entonces, a partir de ahí, el chaval la pide, no se la dan y llega un momento donde decide, porque, claro, según convenio, la ropa es obligatoria tenerla, entonces se presenta al no tener más ropa, se presenta a su puesto de trabajo con el pantalón de chándal y los demás, la camiseta, los EPIs correspondientes. Es un caso curioso, insólito, como un problema que se puede calificar como un problema menor, que es una falta de un pantalón, que tampoco es nada del otro mundo, pues como en este caso, por determinados intereses, se ha llegado hasta donde se ha llegado. Es decir, el trabajador no tiene un pantalón y eso es un problema que entendemos que es menor. Entonces, la falta de saber gestionar el tema por parte de su mando de intermedio, pues hace que se haga una bola de nieve de nada, de un granito. Entonces, ha llegado a puntos que no debería de haber llegado. Este trabajador, después del hartazgo de dos meses pidiendo el pantalón, casi suplicándolo, su mando tiene conocimiento de ello, porque inclusive el propio mando en personal nos reconoce que hace un mes estaba cruzada su petición, le avisa en un día anterior, oye, mira, yo ayer eché mi pantalón a lavar, como todos los compañeros. Mañana, lógicamente, si lo he echado a lavar, ya viene sin ningún pantalón y se presenta con un pantalón de chándal, sin más remedio. Y a partir de ahí, se fabrican una película, que el compañero viene sin el pantalón, que han parado la cadena, que han ocasionado graves trastornos de producción y económicos, cosa que no es verdad, porque incluso delante de la dirección de personal se llega a reconocer que tan solo hay una parada de 36 segundos en la línea, ni siquiera en su puesto de trabajo, ocasionada tres puestos más adelante, con lo cual no le compete a él. Eso no es motivo para sancionar a un trabajador con un despido, que es la peor sanción con la que te puedes encontrar. Yo creo que hay una estrategia conjunta, o sea, el responsable no le trae el pantalón buscándole, digamos, el fallo, buscándole la vuelta, haciéndole una provocación directa al trabajador. No te traigo el pantalón a ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces, en este caso, es el responsable, el que le apunta, y luego es la empresa la que dispara, despidiéndole al trabajador. Hacemos un pliego de descargo, vamos a hablar con personal, porque claro, cuando vimos el comunicado con la sanción, inclusive hablábamos con sus superiores, había cosas que vimos claramente que era un montaje, ¿no? Cómo se le acusaba, incluso al trabajador se le acusa, cuando se le da el pantalón, que fueron a los siete minutos de arrancar esa mañana, se le acusa de irse por su cuenta, por su propia cuenta, de manera unilateral, al vestuario, a cambiarse. ¿Qué va a hacer si no? No te voy a dar un pantalón para que lo acude que sea el adorno, me tendré que ir al vestuario a ponérmele. No lo reconocen, no reconocen la parada de 36 segundos, pero aún así, dictaminan el despido. Intentamos dialogar, pero no quieren dialogar en ningún momento. Ha habido problemas varios en este sentido, incluso en la misma zona de trabajo del trabajador despedido, ha habido otros problemas con otros trabajadores, también con patologías diversas derivadas del puesto de trabajo, que le han traído problemas, en vez de buscarle una solución, le han añadido problemas a los que ya tenían de por sí. Tuve un incidente en el cual sufrí un desmayo en mi puesto de trabajo, por tener dolencias, dolencias musculares, se me cambié a otro puesto de trabajo, un puesto de trabajo que según la empresa está catalogado como más lesivo que en el que estaba, y eso desencadenó en una baja de seis meses, en una baja por una depresión. Después de tirarme seis meses de baja, cuando me volví a reincorporar, se procedió a incorporarme en el mismo puesto de trabajo en el cual había sufrido el percance. Un detalle muy importante es que hace unas semanas recibimos un informe del Instituto Regional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo en el que precisamente hablaba de cómo a ciertos jefes, a ciertos mandos, les falta esa formación, ese saber llevar el equipo de trabajo y saber tener un liderazgo que le permita llevarlo bien. El responsable es una persona que no es muy de dialogar, no interpreta que las rotaciones son positivas para los trabajadores y suele tomar las decisiones que creo oportunas independientemente del daño que pueda ocasionar a los trabajadores. Yo anímicamente estoy destrozado, estoy destrozado porque me han quitado mis ilusiones, me han quitado mis sueños, me han quitado todo, llevo aquí 11 años como si fuera mi casa y soy ya además de aquí del barrio y pues es un golpe muy duro, además tengo una situación familiar bastante complicada y muy duro. Totalmente desproporcionado, es increíble que una sanción, con una tontería por un pantalón, por ropa de trabajo, que según convenios obligatorios que la empresa le dé ropa de trabajo termine todo en un despido, es eso, brutal, y al final dejar al compañero pues sin un puesto de trabajo que es el sustento para él y para toda su familia. Nosotros lo que tenemos claro desde CGT es que esto no es solamente un despido, Álvaro lo que es es una víctima, nosotros tenemos claro que la directiva quería un muerto hablando mal encima de la mesa, en este caso ha sido el compañero Álvaro y Álvaro es una víctima, quería un muerto encima de la mesa por lo que viene en junio, en junio hay elecciones sindicales y esto es el inicio de la campaña de la propia empresa. Entonces nosotros tenemos claro que es un claro ataque tanto a Álvaro como al sindicato CGT que es aquí está afiliado a Álvaro y evidentemente nosotros como CGT esto no se va a quedar aquí, esto no se va a quedar aquí y vamos a hacer las medidas de presión que tengamos que hacer llegando hasta donde tengamos que llegar y tomando las acciones que tengamos que tomar. ¡Álvaro! ¡Termisión! ¡Álvaro! ¡Termisión! ¡Álvaro! ¡Termisión! ¡Termisión!